Si bien ya se manifestaron dolorosos episodios en nuestra vecina Argentina en los 90, fue el 11 de septiembre del 2001 cuando se globaliza la amenaza del terrorismo con los hechos en Nueva York y Washington. Desde entonces, las agendas mundiales empiezan a debatirlo con mayor pertinencia y fortaleza. Esta amenaza del terrorismo efectivamente se extiende a través del globo, pero también está llegando a lugares y a zonas donde antes estaban exentas, como en América Latina, donde lamentablemente encuentra regímenes afines. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Richard Moreira? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo te va, Augusto? Un saludo también, por supuesto, a la audiencia de esta hora. Siempre es un placer estar aquí en Fuego Cruzado. Bueno, ¿qué le parece si hacemos el reconocimiento del tema, uno de los temas que vamos a hablar esta noche en Fuego Cruzado? Adelante. El terrorismo ha formado parte de la agenda de todos estos días. Aparte de la puntualidad del caso avión venezolano iraní, en donde supuestos miembros del Jezbollah permanecieron con total libertad de acompañamiento policial en nuestro país y en aparente complicidad con autoridades, hay una historia que es mucho más estructural sobre la presencia probable y posible del financiamiento a actividades terroristas desde la triple frontera. ¿Cómo funciona históricamente este sistema? ¿Por qué la triple frontera se transforma en algo clave para esta conexión? ¿Qué riesgos implica para la seguridad mundial y regional? Un tema preocupante, evidentemente, Richard, que hay que someterlo, digamos, a la agenda cotidiana en los medios y ver sus motivaciones y sus causas. Está demostrado, Augusto, que no es un problema solamente de los países desarrollados, en los países poderosos, sino que se expresa también, lamentablemente, en otras regiones y en América Latina, decíamos, encuentra mucha tierra fértil. Vamos a conocer un poco el perfil del invitado de esta noche. Adelante con esa take. Emanuel Otolenghi Experto en el Centro de Poder Económico y Financiero, centrado en las redes de amenazas ilícitas de Hezbollah en América Latina y la historia de evasión de sanciones de Irán. Su investigación ha examinado el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, incluidos sus vínculos con el sector energético del país y las redes de adquisiciones. Sus áreas de especialización también incluyen la formulación de políticas de la Unión Europea en Oriente Medio, las relaciones transatlánticas, el conflicto árabe-israelí y la política interna de Israel. Señor Otolenghi, puede sonar muy abarcante la primera consulta y evidentemente esta es su intención. Muchas gracias, ante todo, por su tiempo. Si buscáramos en un esfuerzo geográfico casi el mapa del terrorismo fundamentalista, islámico, en sus divisiones de operación, de logística y financiera, a nivel internacional hoy en día, ¿qué podemos decir para arrancar esta entrevista? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y gracias por la oportunidad. Hay muchos tipos de grupos, ideologías en la galaxia, en el universo del fundamentalismo islámico. Los fundamentalistas sunnitas, como Al-Qaeda, el Estado Islámico, son grupos que buscan una revolución islámica y no tienen territorio o tienen pequeños territorios que contenden con estados. Pero en el caso de grupos como Hezbollah, que es una extensión del Estado Islámico de Irán, un Estado revolucionario, nos enfrentamos con grupos que tienen el patrocinado de una nación, un Estado soberano con todas las herramientas de un Estado. Entonces, son grupos que tienen como su objetivo adelantar la agenda revolucionaria de un Estado-nación, o sea, operan de manera diferente. Y por eso, cuando miramos a grupos como el Estado Islámico, digamos, en África, en Oriente Medio, actúan acciones extremas de violencia, de guerra, de terror contra poblaciones civiles para ganar control de territorio y establecer su modelo ideológico. En el caso de Irán, el establecimiento de su modelo ideológico ya existe, tiene las herramientas soberanas de un Estado y las utiliza para adelantar la difusión de su ideología y también para financiar las actividades. Entonces, en el caso de Hezbollah, nos vemos ya desde hace menos dos décadas, puede ser además más tiempo, redes globales que se apoyan a las comunidades de libaneses que viven al extranjero para desarrollar estructuras de recaudación de dinero de la financiación del terrorismo y las mismas redes se pueden activar como apoyo logístico e infraestructura local cuando se decide de armar un atentado o un ataque, como fue el caso de los ataques en Argentina en 1992 y 1994, que se actuaron también gracias al apoyo local de redes que estuvo en la triple frontera. A propósito de Manuel, siguiendo un poco esta línea de definición y de conceptos de lo que es, digamos, el Estado Islámico expresado a través de, por ejemplo, de interpretaciones un poco radicalizadas en la religión, que no se trata de un problema de religión, sino de la interpretación de algunas, sobre todo de las letras sagradas en este caso, quería consultarte, la agrupación o el grupo revolucionario islámico, esto que está presente en Irán desde 1979 y tiene ramificaciones en Yemen, tiene ramificaciones en Siria, tiene ramificaciones también en el Líbano, ¿de qué manera se ha hecho, digamos, se ha fortalecido desde 1979 a esta parte que era al principio una suerte de grupúsculo? Hoy se fue, digamos, agrandando. ¿Cómo fue, digamos, este crecimiento? Si podés hacernos un breve resumen, Emanuel. La origen de todo es el establecimiento de la República Revolucionaria de Irán con su ideología, que como muchas otras ideologías revolucionarias, no quiere solamente cambiar la sociedad del Estado donde se afirma, pero también exportar sus ideologías ideales a otros territorios. El Estado, la República Revolucionaria de Irán se imagina y se pone como el defensor de todos los oprimidos de la tierra. Tiene una retórica y una ideología antiimperialista donde se funden principios marxistas revolucionarios y elementos islámicos revolucionarios. Entonces, esta mezcla es lo que adelanta el trabajo de difusión de la ideología y la presencia de estas redes en otros lugares del mundo. Como la Revolución Islámica está en un contexto shiita islámico de Oriente Medio, el primer lugar natural donde intentan desarrollar esta estrategia de exportación fue en Líbano. En Líbano existe una comunidad shiita que históricamente tiene vínculos y contactos con la comunidad shiita más grande, más importante de Irán. Ambos pasaron durante siglos enviando a sus clérigos a estudiar, por ejemplo, en los lugares santos shiitas de Irak. Entonces existían vínculos y el Líbano en esa época se quedaba en guerra civil, entonces había una oportunidad. Por eso Irán envía miembros de su guardia revolucionaria, el elemento más radical, más puro ideológicamente hablando de la revolución desde ya en 1979 y 80. Y hay que decir también, muchos de ellos antes de la revolución se entrenaron en Líbano juntamente a grupos terroristas palestinos que ya operaban en Líbano. Entonces había vínculos, entonces despachan representantes de la guardia revolucionaria iraní para establecer el primer producto de exportación de la revolución islámica, que es el Hezbollah. Este modelo tiene un gran éxito en Líbano porque hoy, después de cuatro décadas, Hezbollah es el principal elemento político, militar, económico del país, controla el país y tiene una posición dominante en Líbano. Cuando empieza la guerra civil en Siria es Hezbollah que se va a Siria, claramente por orden de los iraníes, del régimen iraní, para apoyar al régimen de Bashar al-Assad. Y también cuando se va Saddam Hussein desde Irak y el país que tiene una mayoría shiita está en el caos, son los hombres de Hezbollah con la coordinación y la dirección de Irán que entran y establecen milicias shiitas en Irak y después lo hacen también en Yemen. Por eso todo empieza con la revolución iraní. Y en Latinoamérica existen grupos, gobiernos, regímenes que comparten a menos parcialmente una visión del mundo ideológicamente hablando similar a Irán, como Venezuela de Chávez y Maduro. Entonces ahí se encuentra una convergencia ideológica y una alianza estratégica. Justamente sobre ese punto era mi siguiente consulta. ¿Cuál es el contexto del presente y el futuro de esta amenaza en América Latina? Y si bien no se puede plantear como control de territorio, que era uno de los aspectos que mencionaba un poco antes, sí como un repositorio, digamos, de lo que pueden ser las finanzas y la logística, pero también quería que nos amplíe eso que acababa de mencionar. ¿Cuál es el potencial de que sí exista de futuro una mayor influencia en las políticas de la región a través de la cooptación de liderazgos? Excelente pregunta. En Latinoamérica claramente no existe una base, una mayoría, una presencia de tamaño bastante grande para actuar el mismo proyecto político que se desarrolló en Irán. Y esa no es la intención. La intención es de establecer alianzas con grupos políticos, con gobiernos que tienen una ideología similar y poder hacer negocios con ellos, poder cambiar los equilibrios geoestratégicos de la región. Pero, como justamente notaste, hay un otro elemento, la financiación, que es muy importante, porque toda esta pelea ideológica que se desarrolla durante décadas necesita dinero, necesita recursos. Y en Latinoamérica estamos viviendo en un periodo donde se ve una convergencia entre partes del aparado estadual en unos países y el crimen organizado, que genera una enorme cuantidad de dinero. Y en el caso específico de Venezuela, lo que se desarrolló ahí es que el Estado, en mano al régimen bolivariano, se transformó en un cartel criminal, en una organización, en un sindicato criminal, que pero tiene las herramientas soberanas de un Estado. Entonces es un aliado ideal, porque le permite no el control del territorio, pero el acceso libre al territorio, le permite el acceso a sus aliados, a todas las herramientas del Estado. Y por eso Venezuela se transforma en la base operacional, en la puerta que los iraníes tienen para entrar, penetrar y difundir su palabra, sus negocios, sus objetivos en Latinoamérica. En otros países no pueden lograr lo mismo hasta ahora, pero sí pueden empezar comprando influencia, estableciendo alianzas con miembros de la política, con miembros o representantes de la burocracia, que pueden ayudar por razones de oportunismo, de corrupción o de simpatía ideológica en unos casos, pueden ayudar a estas redes a desarrollarse y a lograr llegar a sus objetivos. A propósito, Emanuele, lo que estás mencionando, que evidentemente Venezuela es la puerta de entrada para América Latina de Irán y de esta ideología, y lo hemos visto en muchos ejemplos. Recientemente estuvo el presidente venezolano Nicolás Maduro visitando Teherán y rindiendo homenaje, por ejemplo, a uno de los líderes de Al-Quds, asesinado justamente en un operativo de Estados Unidos en enero del 2020. Y entre otras implicancias que tienen que ver, por ejemplo, con acuerdos a nivel energético, los dos son países importantes, a nivel de la organización de petróleo, países productores de petróleo a nivel mundial. Y se ha visto también que esto se ha expresado en este acuerdo, esta suerte de acuerdo aeronáutico que, bueno, finalmente desemboca en este incidente el avión iraní. Me preocupa un punto y quiero consultarte si efectivamente hay elementos, por lo menos de inteligencia, que den cuenta de esto. Que este acercamiento con Argentina, de Irán con Argentina, paradójicamente a pesar de los atentados del 92 al 94, que mencionaba, se está dando a través justamente de distintos acuerdos de índole militar, por ejemplo, o de asistencia bélica y aeronáutica de parte de Venezuela con esta empresa Entrasur, que es un ala comercial, por así decirlo, que en realidad es con Viasa la que está, digamos, articulando esta suerte de negociaciones con militares o con el material bélico argentino. ¿Este elemento se tiene en cuenta, digamos, en países como, por ejemplo, en Estados Unidos y en la fundación donde trabajas tú, Emanuel? Bueno, nosotros estamos observando el tráfico aéreo entre Venezuela y Teherán desde hace años, porque efectivamente es un elemento, no es un elemento nuevo. Todos se acuerdan que durante los años 2007 hasta 2010 existía un vuelo directo entre Caracas y Teherán, que hacía siempre escalo técnico en Damasco, era un vuelo de conviasa, hay mucho en fuentes abiertas en la prensa sobre este tema, pero este vuelo se interrumpió. Y lo que nosotros notamos es que desde el 2019 y además desde april 2020, los vuelos empezaron de nuevo a viajar entre las dos capitales en un contexto nuevo, porque en el periodo 2007-2010 Venezuela todavía tuvo una situación económica bastante fuerte, a pesar de sus problemas estructurales y la dictadura chavista, y Irán se quedaba bajo de sanciones muy contundentes. Entonces, Venezuela apoyaba a Irán para lograr en proyectos de evasión de sanciones. Ahora estamos en una situación opuesta. La economía de Venezuela fracasó. El régimen de Maduro está aislado políticamente, no tiene acceso a los recursos internacionales, al sistema financiero de Estados Unidos, hay pedidos de captura contra el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores y otros. Y Irán, a pesar de la continuación de las acciones estadounidenses, ya logró resolucionar sus problemas económicos y está en una posición mucho más poderosa. Entonces, empezaron vuelos para ayudar a Venezuela en el sector energético. Y estos vuelos inicialmente fueron manejados por una empresa iraní que se llama Mahaner. Además, empezaron de nuevo vuelos de conviasa hasta Irán con un avión que Irán entregó a Venezuela. Después, empezaron vuelos carga, cargueros desde Irán hasta Venezuela con una empresa que maneja Boeing 747 que se llama Keshen Farser, sancionada por Estados Unidos. Separaron estos vuelos y no se sabe exactamente la razón. Puede ser porque hubo una intervención diplomática de Estados Unidos, pero puede ser también que la empresa esté manejando otras operaciones logísticas. Por ejemplo, empezó volando a Rusia durante la invasión de Ucraina. Y en este sentido, en este contexto, empezan los vuelos de Entrasur. Lo que es interesante y que le doy de manera exclusiva es que parte de la tripulación que llegó a Ciudad del Este y parte de la tripulación que llegó a Buenos Aires se encuentra en muchos vuelos durante el 2020 ya entre Teherán y Caracas. Y son vuelos donde no se encuentran solamente los mismos miembros de la tripulación que llegó a Buenos Aires y Ciudad del Este, pero también personajes de alto rango como, por ejemplo, el embajador en ese tiempo de Siria en Caracas que se encuentra en uno de estos vuelos o un miembro de alto rango de la fuerza Quds iraní que era en ese tiempo el representante de Irán en Irak. Entonces, y no le puedo explicar todavía exactamente qué está pasando aquí, pero claramente son vuelos políticos. No se trata de vuelos de turistas, no se trata de transferencias de carga normal que tienen un valor comercial, se trata siempre de vuelos políticos donde adentro del avión están personajes de alto rangos del régimen bolivariano, del régimen iraní y de sus aliados. Yo no sé si usted es aficionado o gusta del fútbol, señor Notolini. Sí, sí. Ok. Acá en el Río de la Plata hay una expresión que es embarrar la cancha y voy a referirme a eso. Todos estamos de acuerdo con que este episodio del avión en Ciudad del Este, en Buenos Aires, es una magnífica oportunidad no solamente para indagar sino para llegar a la raíz de lo que está sucediendo. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que el gobierno del señor Abdo Benítez embarre la cancha, que es la expresión futbolística, con el tema de las internas del Partido Colorado y qué, digamos, puede ocasionar eso al proceso de investigación? Mira, hay tres temas en mi humilde opinión alrededor de la misteriosa visita en Ciudad del Este. El primero, claramente, es la carga. ¿Por qué compran cigarrillos de cabeza y no compran otra cosa? O sea, van a elegir como cliente y referente una empresa que seguramente llama la atención. El segundo tema, claramente, es que se paran tres días, no se paran el tiempo para subir la carga en el avión y fuirse y que claramente está vinculado también a la pregunta ¿por qué? ¿cuál es la lógica comercial de esta operación? Un vuelo que gasta millones de dólares para recoger una carga que tiene el valor de 750 mil dólares. Entonces, hay una otra anomalía. El tercero tema, claramente, es que durante su visita nadie se moviliza para investigar esta presencia y que cuando se filtra la noticia el enfoque público y mediático no es los iraníes y los venezuelanos en Ciudad del Este pero es los cigarrillos de cartés en el avión venezuelano. Yo creo que hay que investigar todos los tres temas porque son parte de una historia compleja que hay que comprender. O sea, ¿se puede especular con la posibilidad de un complot? Bueno, se puede, se debe especular porque claramente, por ejemplo, el tema de la comunicación de este viaje, de este vuelo y de la composición de la tripulación a las autoridades. Ya. Se trata de negligencia seguramente. Seguramente hubo negligencia. ¿Hubo complicidad? No lo sé, se debe preguntar y creo que cómo se trata de un caso raro y preocupante merece ser investigado. En el caso de Manuel de que efectivamente se pudiese abonar la tesis de que hay algo más que complot o complicidad, ¿cuál sería el objetivo en todo caso? Por un lado se menciona que, bueno, el vicepresidente de la República que es parte de este gobierno, del gobierno de Mario Abdo Benítez estuvo muy vinculado con personajes del Hezbollah y lo hemos visto a través de publicaciones que se hicieron notar esta última semana y que, bueno, tuvieron mucha repercusión a nivel internacional y se veía también que en parte de esta visita había gente que vinculaba hoy a la campaña, por ejemplo, de Hugo Velásquez. O sea, se puede especular un montón de cosas, pero a partir de la presencia de esta gente, después te voy a preguntar quién es Hasemi y cuál es su rango, pero primeramente, ¿qué hicieron en estos tres días en este lugar? Porque evidentemente el gobierno estaba al tanto de que no eran seis personas que trabajaban en un carguero nada más, era un vuelo político. Por eso te pregunto, efectivamente, ¿hay una alta sospecha de que puede haber, digamos, cierta vinculación del dinero de Hezbollah o de Irán para elementos políticos en Paraguay a partir de este hecho, Emanuel? No, es una pregunta excelente y lastimosamente no tengo una respuesta clara, pero de nuevo, sabemos que llegaron, que se fueron a un hotel en Ciudad del Este y que no permanecieron en el hotel durante todo el tiempo de su permanencia en el país. O sea, salieron, puede ser que se fueron a visitar las cataratas de Iguazú y nada más. Puede ser que se fueron a visitar también el Salto del Mondaí y nada más. Puede ser que se fueron a comprar electrónicos y camisetas falsificadas de Nike y de Under Armour en las numerosas tiendas de la ciudad y nada más. Pero, cuando llega un personaje como Golamresa Gassemi que ya fue mencionado y hay que recordar de qué se trata. Se trata de un hombre de alto rango del régimen, un representante, miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, supuestamente también de las fuerzas Quds, que son las fuerzas especiales encargadas de las operaciones al extranjero, miembro del Consejo de Administración de la empresa Keshen Farser, que está involucrada en las transferencias de armas logística con Siria, con Rusia y con Venezuela. O sea, no es un mecánico, no es un... Un simple piloto no es. Sí, y tiene la cualificación de piloto, pero como yo siempre digo, si se envía, si Microsoft quiere entrenar ingenieros en Bangalore en India durante dos meses, no envían a Bill Gates para hacerlo. Correcto. ¿No? Claro, claro. este es el tema, que este señor llega, se queda durante tres días y con quién se encuentra. Y yo estoy preguntando y no tengo respuesta, puede ser que no tenga ningún vínculo, pero este vuelo llega a Ciudad del Este menos de cuatro días después del asesinado del fiscal Marcelo Pech. Así es, así es. Y sabemos por qué se hizo y se publicó que inmediatamente después del asesinado la policía entró en la cárcel y incautó dispositivos electrónicos y celulares de personas que se consideran, se suponen, podrían ser vinculadas al asesinado, incluido a un financiista del Hezbollah que está esperando de ser extraditado Estados Unidos en un caso manejado por el fiscal. Por eso digo, ¿por qué no se armó a menos una operación básica de inteligencia, digamos, para grabaciones de sus llamadas telefónicas, seguimientos? ¿Por qué no se pidieron hasta ahora los videos de las cámaras de seguridad? Si hay, para saber, para ver con quién se encontraron, con quién tomaron su mate durante su permanencia en el hotel, en cuáles tiendas se fueron, se encontraron con empresarios, se encontraron con políticos, se encontraron con quién se encontraron. Emanuel, a propósito de esta última parte en la donde mencionabas al piloto GSEBI, que tiene evidentemente un alto rango en Alcuz, llama mucho la atención que haya participado en estos vuelos en teoría de entrenamiento con personal venezolano, pero me llama mucho la atención el hecho de que se hayan quedado estos tres días y quiero insistir sobre ese punto porque creo que parte de la investigación, no sé si de manera extemporánea, ya un poco tarde parte del gobierno de Abdo Benítez pudiera desembocar en algo, pero el hecho de que hayan estado este personaje de alto rango de Alcuz, de la Guardia Revolucionaria Islámica en la zona de la triple frontera, tres días cuando en realidad tenía que quedarse nada más que ocho horas, alimenta la idea de que evidentemente Hezbollah, que siempre recibió en cierta manera de la triple frontera parte de su financiamiento, haya tenido como digamos una base y un contacto mucho más prolongado, Emanuel. Sin duda alguna las fuerzas CUDS tienen representantes en la triple frontera, entonces esta visita puede ser una visita de contacto para seguir armando operaciones para, como se dice, cambiar por un cambio de un confronto de ideas, para transferir recursos, pero atención, el tema nuevo es la presencia de miembros de alto rango, no solo de la Guardia Revolucionaria Remi, pero también de los bolivarianos, porque en el avión que llegó a Ciudad del Este y a Buenos Aires hay a menos un representante de la inteligencia bolivariana que se fue muchas veces en pasado a Irán y que desde el 2017 2018 viaja a Cuba, a Nicaragua, a Panamá, en toda la región regularmente y también a veces a Rusia y otros lugares de Europa. Entonces, lo que vemos por la primera vez es la sinergia de estos dos regímenes a nivel de inteligencia y su interés que no es solo como en pasado en países aliados ideológicamente como Cuba y Nicaragua en la región, pero ahora llega a Paraguay y Argentina que están en o en un lugar político como Argentina que no es ni imperialista ni antiimperialista utilizando sus palabras o en Paraguay donde hay una situación electoral muy compleja. Ahora, o sea, ¿se puede especular también que aparte del consabido componente logístico, financiero, a partir de Venezuela América Latina puede hacer un sitio de potenciamiento de eso que en el occidente llamó la evangelización ideológica desde esa perspectiva? Sin duda y estamos en una situación política muy compleja en toda la región. No hay un cambio político, un terremoto político que está pasando por todos los países a causa de la situación económica, de la pandemia, de la crisis de la red logística global y otras cosas, claramente los temas clásicos, la corrupción de la clase política, el crimen organizado, pero estamos viendo México tiene una posición muy ambigua entre Estados Unidos y sus adversarios, Honduras pasó en la mano de la izquierda, El Salvador está en mano a un régimen autoritario que de nuevo se pone en posición antagonista a Estados Unidos, Colombia pasó en mano a un izquierdista, el Chile también, Argentina los el Brasil en el año próximo puede regresar al PT, entonces hay una situación política que ofrece a estos dos regímenes ideológicamente vinculados en su antagonismo a Estados Unidos a la democracia liberal y sus aviados haber una oportunidad en la región de adelantar a su agenda, evangelizar puede ser una palabra correcta para describir lo que están haciendo o a menos explorar las oportunidades que existen. A propósito Manuel, más allá de las ideologías de estos gobiernos y de este terremoto político, muchas veces lo que encuentran y podemos entender en tus palabras que básicamente encuentran abono o tierra fértil en estos países donde funcionan las dictaduras y donde desaparece toda institucionalidad, es decir, donde las instituciones, los organismos del estado de control, inteligencia, fiscalía, justicia, llámese X, son débiles. En las democracias fortalecidas, evidentemente, como Estados Unidos, Chile, el mismo Colombia, difícilmente tengan, digamos, apertura. Esto lamentablemente se da en países con instituciones bastante débiles, Emanuel. Emanuel. Absolutamente. Y la solución claramente es que hay que fortalecer las instituciones, hay que apoyar a los miembros adentro de las instituciones que sí quieren trabajar en el servicio de la nación, de la ley, de la transparencia, del buen gobierno. Pero siempre estamos en una situación donde las elecciones se pueden comprar y las soluciones populistas o ideológicamente alineadas a la izquierda revolucionaria siempre parecen más simples y con compromisos más atractivos de la complejidad y de las dificultades que se necesitan aceptar para llegar al éxito de una sociedad que funciona, una economía que funciona, las instituciones que funcionan. Los gastos son mucho más altos de que las promesas, los compromisos de los ideológicos quieren. Por eso me parece mucho más difícil adelantar y armar un proyecto de medio términ para lograr a democracias más fuertes. Y por esto logran. Dentro de esta intención de ir más allá del episodio y analizar la cuestión más estructural, quizás tuviera tiempo en la próxima semana para hablar de un asunto que me parece que es sustancial también en este contexto don Emanuel. Por ejemplo, cómo está ecuacionando, cómo se está conjugando esta conflictiva situación en el este de Europa al respecto del mapa del terrorismo. ¿Qué va a pasar al día siguiente al respecto de la posibilidad que el terrorismo se potencie, se deprima y cómo conjuga con, reitero, con este impactante momento que vive Europa Emanuel? Claro, es una pregunta, la pregunta de un millón de dólares como se dice aquí en Estados Unidos. es muy difícil de imaginar el éxito sin saber cuál es el éxito de esta terrible guerra de agresión que armó la Rusia contra la Ucraína, pero claramente el impacto es global porque, bueno, en el tema de la seguridad de los alimentos, acceso a productos como los fertilizantes que llegan de esta zona, el tema de los gastos energéticos, todo tiene consecuencias globales y las repercusiones económicas que se sienten en nuestra vida cotidiana van a impactar la capacidad de funcionamiento de las instituciones, van a impactar la disponibilidad de los ciudadanos de pagar precios más altos o irse al contrabando, tienen un impacto, como la pandemia, por ejemplo, en plena pandemia, con el bajo del tráfico de comercios globales, lo que vimos es que los sindicatos criminales globales se mudaron al comercio de los productos vinculados a la pandemia, como máscaras, como... Entonces, ellos tienen una capacidad de adaptarse muy fuerte, no tienen una velocidad diferente del Estado y por eso tiene razón, los efectos, los impactos de esta crisis global en Latinoamérica pueden ser muy contundentes y merecen ser exploradas. Emanuel, siempre es una charla gustosa y placentera poder hacerlo contigo conociendo justamente esta enorme experiencia que tenés en temas internacionales y sobre todo en esta materia del terrorismo y su implicancia en la región. Gracias, Manuel, por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias y buenas noches a todos. Muy amable, muchas gracias. Manuel, la Fundación de la Defensa de la Democracia. Habría que continuar con el tema, reitero, para ver qué sucede en el mundo y cuáles son los siguientes capítulos en un mundo que está sumamente golpeado por la pandemia sanitaria y la pandemia de la guerra también. Efectivamente. Tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos. Ya volvemos. Las joyas populares fueron el sostén de muchas familias durante la etapa más crítica de la pandemia en Paraguay. Un acto solidario donde vecinos ayudaban a los más necesitados. Esto, ante el abandono e ineptitud de las autoridades de turno, encargadas de sostener el impacto económico de un encierro obligado. Actualmente, sigue siendo el único plato de comida del día para muchos paraguayos. Las proyecciones lejos de resultar esperanzadoras generan más incertidumbre, ya que los responsables de generar políticas públicas se encuentran abocados a menesteres proselitistas. ¿Cómo podría solucionar el Estado esta situación que afecta a miles de compatriotas? Y para continuar con este tema, estamos ahora, le recibimos a ellas, por supuesto, para ampliar detalles de esto. Kimberly Samaniego de Articulación de Ollas Populares. ¿Cómo te va, Kimberly? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Y a ustedes, cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos, Kimberly. Bueno, esta semana recibíamos con muy buena predisposición también en el Senado esta ampliación del presupuesto para las Ollas Populares que, bueno, ahora pasa al Ejecutivo. Queríamos conocer un poco de detalles de esto, evidentemente, una lucha larga la que tuvieron ustedes y que finalmente se corona con esta sanción en el Congreso. Asimismo, como lo estás diciendo, es una lucha muy larga la que estamos llevando de más de dos años y medio que comenzó con la pandemia una tarde cuando un grupo de vecinos y vecinas se organizaron para dar frente a la situación económica que veíamos venir y tal cual. O sea, nosotros decíamos la situación se va a poner negra, vamos a pasar mal y así mismo fue, pero con las ollas populares pudimos paliar la situación, pudimos sobrellevar la necesidad de la comunidad. Cuando hablamos de necesidad estamos hablando en este caso de lo que es la alimentación, porque nosotras y nosotros somos trabajadores informales, recicladores, gancheros, limpias vidrio, empleadas domésticas, albañiles, que cuando se declara cuarentena total nos quedamos sin trabajo y eso para nosotros fue un golpe muy fuerte ya que nosotros en el día producimos para sobrevivir y ante eso empieza lo que es las ollas populares que hoy ya es dos años y medio que estamos sosteniendo con mucho trabajo, con la solidaridad de la gente, con una organización y un proceso muy bueno que en todo este proceso también nosotras fuimos trabajando y articulando con otras organizaciones. Kimberly, quería pedirte un balance de cómo se encuentra hoy el sistema de ollas populares en materia de a cuánta gente pueden alcanzar, en qué condiciones se encuentra de servir a cuántas personas, cuántos servicios hacen en la semana, qué datos puede darnos al respecto. Nosotras estábamos cocinando ahora mismo tres veces a la semana. Antes, anteriormente estábamos cocinando más veces pero con el recorte de insumos, con la falta de insumos, falta de presupuesto que estaba teniendo el Ministerio de Desarrollo y la CEN nos quedamos sin insumos. Entonces, la última entrega fue hace un mes y tratamos de cocinar al menos tres veces, dos veces, cuesta conseguir carnes y verduras. La situación económica está muy difícil. Nosotras todavía no volvimos a tener el mismo ingreso económico que teníamos antes. Entonces, seguimos haciendo feria de ropa, seguimos vendiendo tortas, seguimos haciendo San Juan, ahora que estamos en el mes del San Juan, estamos haciendo San Juan para poder juntar dinero para comprar carnes y verduras. Como articulación, nosotros estamos teniendo 15 ollas, que es en los bañados de Asunción y también en Mariano Roca Alonso. Podemos hablar de que le estamos dando de comer a más de 5.000 personas. Las veces que estamos cocinando, no lo digo todos los días porque ya no lo estamos haciendo todos los días. Entre ellos son niños, mujeres, adultos, los que están comiendo con nosotras y nosotros y es muy triste tener que decir hoy no hay comida porque vienen niños a buscar comida y nosotros no tenemos insumos, no podemos seguir sosteniendo todos los días. Igual, aunque no vamos en el abasto y rebuscamos entre las frutas y las verduras que hay ahí que están tirando los negocios, no llegamos. Entonces, por eso nosotros hoy estamos luchando por que se apruebe esta ley de comedores y centros comunitarios donde va a garantizar que estas familias que dependen de la olla, que todos los días están expectantes de que van a comer, tengan asegurado un plato, dos platos de comida al día, que tengan asegurado comida con nutrientes, un plato de comida rico, un plato de comida donde estos niños que están en crecimiento puedan seguir creciendo sanamente. Kimberly, mencionabas muy bien que esta ley va a crear el programa de comedores y centros comunitarios que va a ser, digamos, el gran desafío que van a tener tanto del Estado como también la articulación de ollas populares. Este fondo y este programa va a tener aproximadamente 11 mil millones de guaraníes al año, si el Ejecutivo la aprueba de esa manera. Esta plata, estos 11 mil millones de guaraníes al año, ¿esto va a ser suficiente por lo menos para lo que queda del año? ¿O creen ustedes que esto debería ajustarse con el correr del tiempo? Yo creo que debería ajustarse con el correr de los tiempos. En Paraguay sabemos que hay más de 2 millones de pobres, la pobreza es muy grande, 11 mil millones es muy poco para lo que van a ser los comedores y centros comunitarios porque en todos los territorios más populares, en los bañados, en el sector campesinado hay hambre, hay gente que está pasando necesidad y si esto realmente va a poder responder como tendría que ser y va a poder cubrir estas necesidades, el presupuesto tendría que ampliarse en algún momento y para que pueda llegar como corresponde y puedan funcionar este programa porque si no va a ser uno más de los tantos que va pasando el tiempo y no da abasto el dinero y no se está pudiendo llegar a la gente. Muy bien, Kimely, te agradecemos mucho tu tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Descriptiva la situación para seguir conversando sobre el tema de la economía que camina con los pies de la gente del día a día, que se escapa como por un arte mágico de las estadísticas de la macroeconomía y viene a convivir cotidianamente y sobre el tema tenemos un invitado en el día de hoy. Así mismo es. Está con nosotros el economista José Luis Rodríguez Tornaco, economista ya reconocido y también exfuncionario en el gobierno de Horacio Cartes, viceministro de industria, si mal no recuerdo. Ya le saludamos. ¿Cómo te va, José Luis? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, a usted, muy buenas noches a la audiencia. preocupante cuando lo escuchamos a Kimberly, meritorio, plausible. Ahora la pregunta es, ella nos desliza tangencialmente una situación que es la que determina esto. Dice, nosotros todavía no volvimos a los niveles de empleo que teníamos antes. Entonces, yo estoy seguro que Kimberly, como la escuchás, si vos le das a elegir un empleo digno que permita sostener a su familia o tener que ir al Congreso a golpear puertas para una olla popular que le va a dar 11 mil millones este año, no sabemos si el año que viene le va a seguir dando. Es un problema, chicos. ¿Por qué? Porque todos entienden la situación de carencia que tenemos. Pero cuando yo miro los números, planes sociales y programas de acción social, mil millones de dólares nos muestra el Ministerio de Hacienda que gasta para combatir la pobreza en todos los programas. Ahora sumémosle ollas populares. Sin embargo, miro por acá y veo que esos mil millones que eran para combatir la pobreza termina anunciándonos la Cepal va a subir la pobreza extrema de 700 mil paraguayos a 1 millón 100 mil paraguayos pasando del 10 al 15%. Entonces, o estamos gastando más la plata o no. Es el camino o efectivamente la focalización de lo que se está colocando no es la solución. Y ahí preocupa. preocupa porque al final la economía es mejora en la calidad de vida de la gente y eso hoy no está ocurriendo. ¿Cuánto decías que se invertirá en este plan? 11 mil millones. 11 mil millones. Un millón y medio de dólares más o menos. No tenemos dudas de la transparencia y la trayectoria que ya tiene este sector que preside Kimberly. Pero en el contexto de un gobierno con niveles altísimos de corrupción es una jugada riesgosa apartándolo de Kimberly pensando en lo que puede pasar en otras regiones. Es que filosóficamente viene preocupando porque uno hoy toma una familia de compatriotas del bañado que la reman que todo el día están en el tema de tratar de sobrevivir y encuentra que según el Ministerio de Hacienda hay hogares que tienen programa abrazo programa adultos mayores subsidio al pescador programa o sea en un hogar figuran según Hacienda cuatro o cinco programas y la pregunta es ¿será que eso es así? porque yo recuerdo que en el primer corte de revisión que se hizo del tema Putivó y Ñangarecó ya se encontraron más de seis millones de dólares que no llegaron a destino pero eso sería criminal todo el plan que nos plantea Kimberly habla de un millón y medio de dólares la primera revisión que se había hecho de destinatarios de Ñangarecó y Putivó pasaron los seis millones de dólares que no llegaron a destino o que le correspondía a la gente que había pedido entonces todo esto va a implicar yo quisiera al día que se revise de fondo todos estos mil millones de dólares que la gente porque ¿qué es lo que subyace a esta preocupación? Nosotros deberíamos de estar celebrando la cantidad de gente que sale de los programas sociales porque egresa de ellos saliendo de la pobreza sin embargo hoy el gobierno nos hace una fantástica pirotecnia diciendo incorporamos a tanta gente más a los programas de pobreza y ahí está el cuide la cuestión porque yo reitero y me retrotraigo a lo que empezamos si yo le pido a Kimberly y a todos los compatriotas del bañado hoy ¿qué querés? ¿un empleo digno o cuatro programas sociales? pero yo te firmo que va a querer un empleo digno para sostener a sus hijos y ahí está la discusión del modelo de fondo vos sabes que estabas mencionando algo que me parece muy importante José Luis el hecho de que bueno evidentemente han fracasado si a los programas sociales fueron destinados mil millones o se destinan mil millones de dólares de parte del gobierno y aún así va a crecer la pobreza porque estábamos viendo números que mencionabas a través de tu cuenta en Twitter el gobierno Cartes entregó un millón 679 mil paraguayos estaban bajo la línea de pobreza engloba la pobreza en general un millón 639 mil 200 mil menos que en el gobierno anterior entre Lugo y Franco y ahora la proyección indica que superarían llegarían a los 2 millones o sea 400 mil pobres más en los últimos 4 años bueno pandemia de por medio 1600 millones de por medio también que uno no sabe a dónde fueron ¿cuál debería ser el modelo? evidentemente está fracasando este modelo pero cuál debiera ser tiene que salir el país de esta suerte de programas asistencialistas que en alguna medida tiene que haber porque todos los países existen pero cuál debería ser la llave o el camino como para poder revertir eso sin lugar a dudas sin lugar a dudas el único mecanismo de inmediata aplicación es la reactivación de la economía en todos los sectores y para reactivar la economía no es demasiado complicado es cierto que hay un escenario coyuntural por el tema de los shocks externos que los tuvieron todos los gobiernos los tuvieron algunos tuvieron sequía otros tuvieron sequía y aftosa otros tuvieron sequía y aftosa y incendios es decir tiene que ver con la capacidad de gestión también la reactivación económica es el camino como se logra bueno la realidad es que en el corto plazo vos tenés como le pido yo a Kimberly y a todos los un millón novecientos mil paraguayos que hoy están en la pobreza le tengo que decir ahorra para que haya plata para que se invierta olvidemos no es esa vía vamos a la otra vía el ahorro público como Cuerno le pido ahorro público un estado que tiene un promedio de déficit de cuatro y medio por ciento del producto interno bruto cuando lo recibió con uno por ciento de déficit hoy el estado gasta más menos casi mil seiscientos a dos mil millones de dólares más de lo que recauda entonces ahorro público tampoco hay hoy nos queda el ahorro extranjero seducir al capital extranjero a que se radique en Paraguay por eso es que era importante y es importante el tema de la seriedad en todo en el sistema financiero en la seriedad de las condiciones del control de lavado de lo que quieran pero proteger lo que Paraguay lo que en Paraguay ya no se discutía en Paraguay nunca estuvo mal visto ganar dinero siempre y cuando se cumplan las leyes y hoy hay una psicosis paranoica en donde hasta el funcionario del banco que te va a recibir tu depósito o que va a recibir trescientos euros de los paraguayos que están en España están todos paralizados entonces entramos en una situación tal producto de la guerra política que está empezando a socavar lo que Paraguay ya había superado en la década del 90 que es nuestro sistema de estabilidad Yoyito Franco es vicepresidente ex senador estuvo en el congreso hizo un discurso y apeló a la necesidad de un diálogo político urgente en Paraguay por esto que dice por el canibalismo que existe a propósito del congreso probablemente si las cosas te funcionan bien vas a ser o podrías ser senador en el próximo periodo en un congreso que por cierto paradójicamente en Paraguay no tiene muchos abogados ni tiene muchos economistas probablemente haya más médicos que abogados sin hacer ningún juicio de valor al respecto del tema pero hacen leyes y estudian el estado del arte de la situación en Paraguay ¿cuál es la participación que puede tener un congresista para cambiar esto aparte del consabido estudio la ley del presupuesto general de la república si es un tema muy interesante porque si bien la ejecución de las políticas se le da mucha responsabilidad al ejecutivo obviamente el congreso nacional es un soporte relevante porque imagínate si vos evaluas el contenido de las leyes económicas que se han sancionado en los últimos años lo único que han hecho es maniatar la capacidad real del ejecutivo de poder tener éxito en sus políticas probablemente yo siempre trato de apartarme de aquella gente que es una atalaya de cuasi superioridad moral ética e intelectual pretenden decir no acá estamos todos los buenos y allá están todos los malos yo creo que el congreso es una cámara de representantes finalmente que representan a cada sector del país hoy yo creo que va a ser muy relevante la participación de especialistas porque la situación que se va a heredar va a ser muy complicada y tocaste tangencialmente la ley económica más importante chicos 2003 lo que se gastaba en educación en Paraguay era 180 millones de dólares hoy en educación se gasta 1100 millones de dólares cinco veces más y estamos en los peores ratios de educación de la región el gobierno gasta 4200 millones de dólares en compra de bienes y servicios hoy y lo que menos está impactando es en el crecimiento económico entonces cuando me dice Augusto sobre el tema el rol no es solamente el tema de hacer las leyes es el tema de acompañar una gestión de gente que entienda y que priorice lo que a la gente hoy le preocupa a la gente le preocupa la histórica inflación que tenemos en alimentos tus 100 mil guaraníes vale hoy 25 mil menos en combustible tus 100 mil guaraníes vale hoy 50 mil guaraníes por la disparada de los precios de casi 56% y ese tipo de situaciones obviamente necesitará el ejecutivo un soporte técnico ¿por qué? porque ¿qué es lo que vimos ahora? vimos legisladores que nos planteaban una ley de compra de petropar para los camioneros que al final nunca salió que cortó al país y que paralizó nos presentan leyes de compras de escáner de urgencia para amigos para facilitar el comercio internacional esa no es la prioridad entonces yo adhiero a la tesis de aumentar la oferta electoral para la gente que la gente finalmente con este sistema de listas preferenciales tenga la posibilidad de poder premiar o no a gente que de alguna manera coadyuve a salir de esta situación lo más rápido posible bien advertido José Luis el hecho de que bueno estamos en un periodo bastante especial y que probablemente la próxima legislatura el próximo periodo de gobierno ya va a configurar en el inicio de su gestión una suerte de la madre de todas las batallas de lo que tiene que ver en materia económica y social sin duda que va a ser siguiendo un poco el tenor de la pregunta de Augusto José Luis el soporte político que pueda haber con personas idóneas desde el Congreso de la Nación sin duda va a ser fundamental si y sobre todo cuando uno mira lo que pasó acordaste que con el chaque de la pandemia le hicieron aprobar al Congreso seis mil millones de dólares nuevos de deuda sin ningún tipo de control de evaluación hoy de qué cuerno se hizo de esa plata porque si los seis mil millones vinieron para financiar los famosos tres mil kilómetros de ruta que nos dice el gobierno más allá de si era o no el momento de gastar en rutas y si cada millón cada kilómetro le sale un millón de dólares el kilómetro lo que sea igual dónde está el resto de la plata que se tenía que haber aplicado para reactivación económica y todo este tipo de procedimientos tiene que ver con la responsabilidad del Congreso que finalmente son los representantes de la gente y que tienen que de alguna manera tener criterios de cómo seguir y cómo evaluar lo que hace el Ejecutivo apoyar es muy importante pero no sólo apoyar también va a ser muy importante las barreras a las iniciativas populistas que de alguna manera pueden terminar como un elemento catalizador de esta situación si se sigue improvisando será apagar el fuego con combustible y eso no le conviene a nadie a nadie le conviene ganar una elección teniendo un país incendiado hiciste mención a las entregas condicionadas tiene varios nombres ese procedimiento pero parece interesante preguntarte o pedirte una evaluación de si como ciudadano estás tranquilo con los niveles de control que existen sobre la aplicación o hay una crítica al respecto de esos niveles de control por supuesto evidentemente hoy todavía no vemos ni la punta del iceberg yo te aseguro que esto va a ser muy complicado también en el siguiente periodo porque se va a instalar rápidamente la famosa muletilla de la persecución política pero yo quiero decirle a la gente habrá que revisar que se hizo con los 6 mil millones de deuda nueva que este gobierno hasta hoy asumió y ojo que le queda todavía un año de gestión y en un año de gestión en donde me da la sensación que no van a tener ningún pudor en quemar las turbinas de un par de nuestras binacionales con tal de financiar porque en este proceso del parto del poder generalmente lo que sufren es la gente no lo que están peleando por el poder entonces uno uno a veces se queda muy preocupado más allá como ciudadano también como técnico porque hoy uno lo escucha al presidente del congreso de la nación decirnos che pero vino un avión venezolano y llevó dinero de la manera totalmente irresponsable sin ninguna posibilidad de demostrarlo hiriendo la institucionalidad de todo lo que tenemos así que va a ser muy complicado porque yo siempre uso la siguiente figura el presidente que gane va a recibir un camión cargado sin frenos en el cerro en el cerro cada cupé lo primero que va a tener que hacer es detener ese camión y después volver a orientar hacia el camino que le corresponde y durante ese proceso si no lo detenemos se va a llevar mucha gente puesta ese camión en esta última etapa que decías que bueno más que augurar una suerte de esperanza José Luis hay como pesimismo también en este último año de la gestión de Mario Aldo Benítez aparentemente utilizando un poco tu expresión pareciera como que en Pedroso la bajada del cerro cada cupé en realidad los frenos ya no funcionan y es que probablemente en términos ferroviarios descarrile el tren esto puede pasar en un año y así en lo que queda de esta gestión y así como están las cosas pareciera como que se está configurando eso este gobierno se caracterizó más por una improvisación en la gestión económica José Luis a ver dos elementos lo primero un gobierno que llega con mucha legalidad pero que pierde legitimidad antes del primer año al perder la legitimidad el único objetivo era seguir en el poder sostener y evitar que nos tumben y para ello si había que rifar los ministerios y poner a los amigos de la izquierda o a quien sea nos han demostrado que no han tenido pudor en hacerlo por lo tanto hemos puesto en algún momento el ministerio de agricultura que era el que aportaba más del 20% del producto interno bruto en toda la actividad a gente que todavía debía estudios sociales del sexto grado luego hemos improvisado en educación y le hemos puesto al director de la caminera como ministro de educación entonces ¿cuál es la prioridad de la gestión? lamentablemente sostener a un gobierno también tiene sus costos así como hace poco se evaluaba el costo de haberlo sacado a lugo por un mecanismo constitucional discutamos o no también tiene su costo mantener a cierta gente cuando el el plus de mantenerlo nos cuesta tanto como hoy entonces le cuesta tanto le va a costar mucho dinero a los ciudadanos y sabes a qué me refiero las internas del partido colorado y mira te doy un ejemplo primero vos tenés casi una decena de altos funcionarios hoy compitiendo por escaños del congreso y por gobernaciones un solo miembro que es el presidente de la petrolera en una maniobra te compromete 50 mil millones de guaraníes para operadores que le van a servir en las internas si eso vos expandís a lo que le va a salir al contribuyente y al paraguayo hermano 11 mil millones de guaraníes nos acaba de decir la compatriota del bañado le va a salir todo su programa ollas populares 50 mil millones es lo que iba a licitar Litchie para su show de catering y demás entonces te das cuenta de la indolencia en la función pública pero además lo que te sorprende es la mansedumbre del paraguayo a eso disculpame ahí quería ir te parece que esa falta de indignación ante estos hechos tienen relación con eso que mencionas o tienen relación con la omisión de una gran parte de los medios que prefieren no hablar para no pegar al gobierno lo que pasa es que en realidad es nadie puede dudar la influencia de los medios pero hoy hay una una vía alternativa que son las redes yo creo que tiene más que ver Augusto con la urgente hay temas importantes y hay temas urgentes nadie puede negar la importancia de estos despilfarros y de la desproligidad y de la indolencia de los funcionarios públicos que están pugnando por un cargo y se están rifando la plata del estado pero la urgencia hermano es el morfi del día a día que hoy tiene nuestra gente que no le alcanza para su combustible para pagar la cubota de sus hijos entonces nos estamos uniendo nomás una cosa conducta o sea nos estamos uniendo con despilfarro termina pagando Richard y termina pagando José Luis porque justamente cuando la gente se desconecta de estas prioridades porque ocurre que vos miras el uso de tarjetas de crédito y se disparó ¿quién tiene tarjetas de crédito? la clase media probablemente la compatriota que nos está hablando de la olla popular hoy no está en su preocupación pero si vos miras cómo se disparó el uso de tarjetas de crédito y la morosidad y que desde la tasa del 11% subió al 23% el crédito de consumo y que la morosidad del crédito del consumo se fue del 1% al 6% esa es hoy la prioridad y de repente entonces cuando hablamos de mansedumbre hay gente que ni se enteró que Lich está preparando 50 mil millones para catering entonces ahora la pregunta es con lo que está pasando en la región en donde todos los gobiernos oficialistas recibieron tremenda paliza electoral ¿será que esa mansedumbre no se va a sacudir el día de las elecciones? vos sabes que te iba a preguntar a propósito de eso porque la pésima gestión de esta administración evidentemente va a tener un efecto en las urnas y eso evidentemente preocupa a las carpas coloradas porque este gobierno dice que representa a los colorados porque ya no viene a los paraguayos ¿de qué manera esta catastrófica gestión y más responsable de la expresión puede incidir o tener un efecto negativo por ejemplo en las chances de las candidaturas coloradas por ejemplo en tu caso yo creo que es un peso muy grande te soy sincero ya por eso veladamente te mencioné aquello de el costo de mantener también es alto a veces el costo de sacar a un presidente es alto pero acá te das cuenta que el costo de mantener también puede ser alto así que afortunadamente me da la sensación que la gente hoy quiere la gente dice en los que entienden acá este Augusto una de las personas que más lee conoce este tema que vota por miedo o esperanza y cuando vos miras los números hoy y le decía a la gente vos querés esta continuidad de otros cinco años más complica enormemente creo yo en el momento de tomar la decisión creo que la gente va a elegir a las personas que tienen y que han demostrado la posibilidad de que la economía funcione porque si yo miro además la oferta de la concertación no hemos escuchado una sola coincidencia en las propuestas económicas uno me dice vamos a abolir la propiedad privada el otro me dice levanta de la mesa porque presentó la ley de penalización delincuencial de las invasiones uno me habla de seguir aportando el tema de subsidios los otros rechazan entonces yo entiendo que aquí la gente hoy ha entendido que la alternancia como tal no te garantiza nada porque la alternancia nos ha prometido eternamente destapar la olla y cuando destaparon la olla vieron lo que había adentro y les gustó tanto que se metieron y la volvieron a cerrar entonces si va a complicar estos números complican enormemente la gente tiende a votar por su bolsillo y hoy no es la mejor de las circunstancias por eso es que es importante contarle a la gente que dentro de las listas se ofrecen una opción electoral que les dé la posibilidad de gente que conozca cómo mejorar rápidamente su situación ahí tiene que haber un ejercicio de mucha objetividad digamos para discriminar entre estas razones y la y la carga que va a quedar después de el problema el problema es que ni siquiera el gobierno o sea si el gobierno de Mario Abdo terminara después de las internas del partido colorado sería una cuestión pero vas a seguir padeciendo el mismo gobierno hasta el 15 de agosto del 2023 por eso es una tarea muy complicada para otros sectores que no son del oficialismo de gobierno explicar su proyecto electoral seguramente sobre todo porque además yo escucho lo escuché hace poco al precandidato Clies fue una de las figuras muy representativas de aquel gobierno unidad nacional el mismo hace una autocrítica y dice fracasamos enormemente por la falta de madurez y de los programas y de las coincidencias y eso se está reflejando de vuelta hoy basta con escuchar entonces yo creo que van a venir momentos muy complicados que hay que no se puede dejar al paciente de vuelta con improvisaciones porque ya no tenemos la espalda que tuvo el señor Mario Abdo cuando asumió el gobierno no tenemos los niveles de estabilidad fiscal la estabilidad monetaria está comprometida el crecimiento económico promedio es cero en estos últimos cuatro años la pobreza extrema va a pasar de 700 mil a un millón de paraguayos y todo ese combo el desempleo en el último trimestre ya abierta la economía ojo que ya se abrió la economía en diciembre midiendo marzo versus diciembre 11 mil nuevos compatriotas sin empleo sumando en total 511 mil paraguayos que tienen problemas para que esa es para mí la única preocupación que va a tener inmediatamente el gobierno que asume hay una vieja expresión latina que dice divide y vencerás hay una coincidencia entre Lugo y Marito ambos dividieron pero dividieron a su propio sector que es el efecto al revés digamos en aquel caso el PLRA y en este caso la división del Partido Colorado que en gran medida se refiere a la postura del oficialismo al respecto de preferir alianzas por fuera digamos pero bueno este es un camino que todavía tiene su tiempo te agradecemos mucho y también es muy interesante que te metieras en este en este campo porque en este campo faltan debates José Luis y los debates de economía siempre son importantes en la política yo agradezco mucho la oportunidad quiero decirle a la gente la economía tiene sentido como ciencia social cuando mejora la calidad de vida de la gente y hoy los indicadores que estamos viendo y que afortunadamente Augusto hoy ya nadie niega hoy el único atisbo de defensa desde el oficialismo es decirte sí pero la pandemia es decir nadie niega ya que los indicadores de la pobreza del desempleo de la economía estancada es una realidad de la inflación que devora los salarios de la gente debe ser tratado por especialistas con liderazgo político y eso es muy importante la legitimidad y la legalidad que va a tener el electo necesita ser soportado por gente que conozca la gravedad de los temas porque si yo luego digo que soy el mejor presidente que manejó la pandemia y que además como dice Hugo Velázquez del 1 al 10 mi gobierno es 8 y medio entonces quiere decir que yo no dimensiono luego el problema absolutamente José Luis Rodríguez Tornaco gracias por estar con nosotros a las órdenes gracias bueno nos vamos nos vamos retornamos el próximo domingo que tengan una buena semana Música Música Música